Cuando comía tenía como un regurgite, hacía como así. Nosotros a ese regurgite lo llamábamos staril, como si fuera una patología, en realidad es una comode. Un día estábamos en la mesa y entonces a mí me agarra un... de eso. Porque con la edad te empieza a agarrar, viste, que comes y te empieza a agarrar... Y entonces mi papá estaba ahí, estaba mi hermano, y entonces mi hermano me dice, uff, te agarró un staril. Pero mi papá no sabía que nosotros lo mencionábamos y dice, staril se llama, a mí me pasa siempre.